A las instalaciones de Telepacífico llegó la ministra de las TIC, Sandra Milena Urrutia, para conocer de cerca los proyectos audiovisuales y la tecnología con la que cuenta el canal regional para la producción y coproducción de importantes formatos de televisión pública. Yo creo que es fundamental el soporte que da la televisión pública en las posibilidades de conectividad por la misma red de transmisión que tenemos, pero aparte de eso, por los diferentes operadores que están vinculados y los que existen actualmente en la región. Entonces eso dinamiza de alguna manera las posibilidades y a nivel de ingeniería permite agilizar los procesos de alguna manera. Tenemos un reto muy grande en llegar a saldar esas deudas históricas con la conectividad. Justamente en este siglo XXI no podemos pensar en que las telecomunicaciones son un privilegio, sino un derecho y así quedó plasmado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. En esa medida que diseñamos una estrategia nacional que está prevista para los operadores que ya están hoy prestando el servicio, en donde vamos a lograr que donde ya tenemos cobertura, mejoremos su calidad. Este respaldo del Ministerio de las TIC permite impulsar la creación de contenidos audiovisuales de calidad, visibilizando a la región y al país desde la señal de televisión en vivo y a través de la señal online. ¡Gracias! ¡Gracias!